¡Qué bonita está la luna! Cuando llega el mes de mayo Porque nosotros sabemos Que es el medero gitano ¡Qué bonita está la luna! Cuando llega el mes de mayo Porque nosotros sabemos Hay que ser medero gitano Porque nosotros sabemos Que todos juntos ¡Qué bonita está la luna! ¡Másicas! Yo soy Renil de Santos Da Agri-Santoterapias Y yo soy Janete Ramalho Do Dimensão Alquímica Estamos aquí para nos despedir de vocês Esta semana de Santa Sara Kari Fue una semana maravillosa, de muchas consultas, de muchas magias, de muchos taros. Que nos conseguimos estreitar los lazos con el distanciamiento social. Y a gente conseguimos dar un abrazo para que sea distancia. Todo año a gente tiene la Festa de Santa Saracá, que a Renilde promue todos los años. Y este año fue una nueva, fue totalmente online, digital, con oráculo, con danza, con jugada, con alegria, con postes. Y nosotros estamos muy felices. Y a menos a distancia a gente rende mucha gente. Exactamente. Sabemos mucha mensaje de gente que ya hace años que a gente no había visto. Exactamente. Y hoy, nuestra brujo terapeuta, Janete Ramalho, va a hacer el ritual de encerramento. Que es el ritual del fuego. La verdad es una cosa simple, que ustedes pueden utilizar una vela en casa para representar. El fuego es algo muy importante para los ciganos. La verdad el fuego hace parte de todas las culturas. La cultura celta, greco-romana. Enfim, ¿por qué no la cigana? El fuego era utilizado para los nacimientos, para los batismos, para casamientos, para los falecimientos, para purificaciones. Si hacemos un ritual, vamos utilizar el calderón, vamos acender. Y ustedes pueden utilizar una conexión que es la chama de vela. Aliás, la chama de vela tiene una conexión con los cuatro elementos, que también son muy importantes para los ciganos. La cera tiene agua, en el pavío tiene el agua, en el agua, en el fuego, en la cera tiene la tierra. Entonces, son cuatro elementos que la cera compone y ustedes pueden utilizar. Y el fuego es un elemento sagrado que, según los griegos, solo los deuses tenían el derecho de tener, ¿no? Exactamente. Y nosotros hacemos siete voltas en el calderón, que sería la isla de Santa Sara. Y las siete voltas, ellas tienen un significado. Vamos ver si yo voy a lembrar de todas, ¿no? Y me embalando aquí en el áudio, que es el amor, represento el amor, los alimentos, la prosperidad, la salud, la felicidad, la gratidad, la devoción. Y yo creo que me olvidó alguna, pero, ¿no? Si se nos recuerda, después nos dejamos en los comentarios. Exactamente. En el video. Exactamente. Pero son siete energías muy importantes que definen la isla de Santa Sara. Entonces, el fuego, él purifica, él ilumina, él es utilizado en rituales de salud, los ciganos acendieron las fogueiras, ¿no? Para comemorações, para purificaciones, para comemorações. Entonces, el fuego, él es la energía de la vida. Na verdad, el fuego, él emana en nuestro espíritu, ¿no? Una energía ígnea que hace parte, inclusive, de nosotros. Entonces, nosotros hacemos un ritual simple, con el cual ustedes podrán hacer sus imantaciones. Podemos imaginar que están colocando el nombre de alguien, alguien que está con problemas de salud, con algún problema. Inclusive, con el distanciamiento social y todo fica más complicado y difícil. No dejen de ser una oración por las personas que nos son críticas. Y es lo que nosotros haríamos hoy para finalizar esta semana mágica de Santa Sara. Sí. Entonces, con nosotros. Con el nuestro ritual. Es eso. Pessoas mágicas, como nos hablamos en el inicio, que es nuestra finalización de la Semana Santa Sara, el ritual de la eslava cigana, la eslava de Santa Sara, representando fuego, esa energía de nacimiento, de renovación, de prosperidad, de amor, de salud, en que vamos traer las cosas buenas para dentro del caldeirón. Para ustedes que están en casa, pueden hacer, en el momento que ustedes achan propicio, una vela blanca, que es genérica, si tienen amarela, laranja, vermelha, cosas que tragan esa energía de fuego, de movimiento, de iniciativa, de fuerza, de fé, de espiritualidad, ustedes pueden utilizar, o una simple vela blanca, no tiene problema. Las personas que están en casa, van a hacer, así como nosotros, en el gel, vamos hacer 7 voltas, en el caldeirón, en la energía del fuego, para traer esa energía de salud, de amor, de alimento, de prosperidad, de gratidão, de devoción, de felicidad. Yo creo que yo hablé de esta vez dos 7, ciertinho, ¿no? Dos 7 energías que se menos tarde, que las vallas de Santa Sara. Yo creo que era mejor grabar de nuevo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pessoas mágicas, yo hice una pausa para tirar las mis meias, estoy frío, está frío aquí, pero vamos dar continuidad a un ritual. A nuestra videomaker, que también es tan mágica como nosotros, ¿no? Dejó a dica. Tirei, ¿tá bueno? Pero vamos dar continuidad a un ritual, la eslava segunda, ¿tá? Una cosa simple, que ustedes pueden hacer con una vela, como una casa. Bueno, ustedes pueden hacer las sus oraciones, las sus intenciones, ¿no? Para sus entes queridos, sus amigos, su crush, ¿no? Enfim, para quem vocês quiserem, una intención positiva. Nesta semana mágica de Santa Sara. Trazendo todas estas energías benéficas de salud e de bênçãos. E que Santa Sara possa nos cobrir, ¿no? Con su luto sagrado. No sé, Santa Sara. Para ficar com o caldeirão lindo e pobre, está tão bonitinho para fazer as voltas. É, né? Se a gente quiser saber o que tem, são erguinhas, né? Do nosso ritual inicial, né? Que a gente colocou aqui. E também representa os nossos pedidos, né, Jani? Exatamente, exatamente. O caldeirão também tem, tem alecrim, tem ouro. Para trazer essa energia de alegria, prosperidade. É, que o ouro cigano seja manifestado em formas ainda mais benéficas de ser para cada um de nós. Vamos lá, né? Sentidora, né? Isso. Você é a saia e eu, Jani. As luzes que nós vamos pensar em Santa Sara, o banco todo lado, a gente adornada também, né? Com a energia da prosperidade, de abundância. A gente já ficou até as voltas. Falta mais um. Mais um. Mais um? Uhum. Se nós estamos pensando em proteína branca, a energia de iniciativa, de força, do mestre de alegria... Não, já teve sete. 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 Y esta es la Lava de Santa Sara. Queremos agradecer o prestígio que, mesmo na distância, a gente recebeu. Espaço-Armes, nato-terapia, dimensão alquímica. Com esta festa inusitada, a distância, estreitando estes laços fraternos. Para os clientes admiradores, ouvintes. Enfim, para as pessoas que curtem o Espaço Agnes. Para as pessoas que curtem o Dimensão Alquímica. Eu só posso manifestar o meu sentimento de gratidão. Ao Amparo Espiritual, a Sara Kalle. Aos novos camas e ciganos dourados. Aos meus guardiões ciganos. Aos meus montores. E a todos vocês que nos prestigiaram, que nos acompanharam e nos acompanham até aqui. Gratidão. Quero agradecer a Santa Sara Kalle. A Deus. A todos os meus guardiões. Aos meus guardiões ciganos. Aos guardiões da casa. Agnes Matos-Terapias. A toda a Grégora de Luz. A todos os que nos auxiliaram até agora. E a vocês que estão aqui nos prestigiando. Gratidão. E que seja um ano de muito amor e prosperidade. Tchau. 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 Hay que hacerme de los gitanos, que bonita está la luna, cuando llega el mes de mayo, porque nosotros sabemos, hay que hacerme de los gitanos, porque nosotros sabemos, que todos juntos estaremos, Santa Salao, Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. Santa Salao, Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. Para que no parten mi casa, para que no parten mi casa, haya alegría y libertad, para que nunca se vaya, hay la salud y la familia. Santa Salao, Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. Santa Salao, Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. Santa Salao, la reina de los gitanos, esa es nuestra voluntad. La, 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 la Que bonita está la luna Cuando llega el mes de mayo Porque nosotros sabemos Que es el medero gitano Que bonita está la luna Cuando llega el mes de mayo Porque nosotros sabemos Hay que ser medero gitano Porque nosotros sabemos Que todos juntos estaremos Santa Salao, Santa Salao La reina de los gitano Esa nuestra voluntad Santa Salao, Santa Salao La reina de los gitano Esa nuestra voluntad El Señor la ha querido El Señor la ha querido Que tengamos Para que nunca se vaya Hay la salud y la familia Santa Salao, Santa Salao La reina de los gitano Esa nuestra voluntad Santa Salao, Santa Salao La reina de los gitano Esa nuestra voluntad La reina de los gitano 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonita está la luna cuando llega el mes de mayo! ¡Porque nosotros sabemos que es el medero y tanos! ¡Qué bonita está la luna cuando llega el mes de mayo! ¡Porque nosotros sabemos que es el medero y tanos! ¡Porque nosotros sabemos que todos juntos estaremos! ¡Santa sala! ¡Santa sala! ¡La reina de los itanos! ¡Esa es nuestra voluntad! ¡Santa sala! ¡Santa sala! ¡La reina de los itanos! ¡Esa es nuestra voluntad! ¡El Señor la querido! ¡El Señor la querido! ¡Que tengamos una santa pa' nosotros los itanos! ¡Yo solo le pido adiós pa' que no parte en mi casa ¡Para que no parte en mi casa haya alegría y libertad! ¡Para que nunca se vaya a ir a salud y la familia! ¡Santa sala! ¡Santa sala! ¡Santa sala! ¡La reina de los itanos! ¡Esa es nuestra voluntad! ¡Santa sala! ¡Santa sala! ¡La reina de los itanos! ¡Esa es nuestra voluntad! ¡Para que no parte en mi casa! ¡La reina de los itanos! ¡Suscríbete al canal!